¿Qué es lo que estás haciendo? Voy a coger un malito gato. Para limpiarle el ojo, porque si no son malitos. O sea, sois como un equipo de salvamento. Sí. O algo por el estilo. Bueno. Es la hora. La situación se pone tensa. ¡Joder! ¿Qué te ha escupido? Está aterrado. Gabriel, fuerte y agárralo y ahí está. ¡Ostras, Pablo! ¿Te doy los guantes? ¡Anda! El Salvador eres tú, no yo. No sé por qué tiene mucho miedo y gruñe en verdad. ¡Venga, Chose, ahora prueba tu mano! Mira, ha venido Pedro, la salvación. Bueno, Pedro lo matará, si no... Es verdad. Puzo. Pedro lo matará. Pues qué cojones. Inténtalo otra vez. Me va a hacer lo mismo. Pues sigue con la mano cuando te hagas... ¡Ah, no! Tío, hazlo tú. Entonces, si quieres. Seguimos con la salvación del gato. Me voy a poner al agujero. ¡Ay, Dios! Ahí sí que cae. Ahí sí lo puedo meter. No, inténtalo toda la mano, tío. ¿Cuándo hagas? No quites la mano, vas a ver que se te va de miedo. Tú mete rápido y cogele el cuello ahí. No puedo meter la mano. Solo lo puedo tocar. Tú aún no puedes tocar, yo ni tocarlo he podido. Yo solo le puedo tocar, es que le he tocado una cosa peluda. Intenta meter la mano. No se puede. Gabriel, ¿qué quieres que me raste? Bueno, por lo tanto es que no me raste, pero luego no puedo. Pues espera. Con esto. Con un palo, ¿no? Pero ¿de dónde ha salido? Sí, cuidado a veces no lo vas a meter el palo en el ojo. Y vas a empeorar toda la situación del pobre gato. Si hago eso, ahora hay que llamar a Pedro. Acabar con la vida del pobre gato. ¡Hemos encontrado el gato! ¡Con su madre! No, solo está uno. Esa es otra cría. ¡Hay que ir por el otro lado! Está comiendo pacíficamente, mirad cómo comen dos seres bonitos. Una madre distinta. Que sois los primos de la jungla, al revés de ser el fran de la jungla. Sí. Hay que correr por el otro lado, al otro centro. Este fran tiene que escapar. No, no, que ha venido por aquí. Así está en el agujero otra vez. Ah, yo sé por qué agujero ha entrado. Está bueno, no. Ya no está ahí. Sí, sí, sí que está. Hay algo blanco y negro. Pero no nos cabe la mano. Mientras el té ahí no podemos cogerlo. Que no es. Gabriel, que yo lo he tocado y no... Vete y a ver si... A ver. Vete. Como tú quieras. No está. No. Este se ha ido para allá. Ahora veremos por donde se ha ido el gato. Se ha ido por cualquier sitio porque quizá es inmenso para un... No queramos alterar la fauna matura. Yo he visto que se ha ido por aquí. Pero a lo mejor ha vuelto. Bueno, no habrá vuelto porque aquí cae esa perra guardiana. Este perro donde está espalentando todo es lujo. Sí, no va por aquí. Sí, no va por aquí, por favor. Y ahora vemos unos rongos más, papá. Y es el tipo que voy a hacer la vuelta. Está ahí. Ahí. Corre, corre. Segundo. Ahí, ahí. Acurralado. Ahí está. Acurralado. Ahí está. Acurralado. Por allá, por allá, que es que no va a bajar. Por ahí, ¿eh? Corre. Pero cogelo. Tío, que estaba dando ahí por... Me viene uno y le digo, ¿qué ha pasado? Y de pronto me viene otro. ¿Qué ha pasado? No sé. Gabriel, después me ha avisado. No me has avisado cuando yo se había ido poniendo. ¿Qué es esto? La madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es la madre. La madre tiene más lágrimas.